Israel detuvo exportaciones de seguridad a Colombia tras declaraciones de Petro. El embajador Jonathan Pellet, subdirector general para América Latina, convocó a la embajadora Margarita Manjarres para una conversación de reprimienda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente Gustavo Petro. Por extracción de Eli Cohen, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el embajador Jonathan Pellet, quien es subdirector general para América Latina, convocó a Margarita Manjarres, embajadora de Colombia en Israel, para una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia Gustavo Petro contra el Estado de Israel durante la última semana. Así lo informó Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, a través de un comunicado, en el que precisó que en la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas de Hamas que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Asimismo, el embajador Dagan indicó que Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel, amenazan la paz de la comunidad furia en Colombia. En respuesta, como primera medida, en rechazo a estas declaraciones, el embajador Dagan aseguró que Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia.